Así es, tenemos que trabajadores de la autoridad de aseo denuncian irregularidades y despidos injustificados. Nidia Domínguez nos amplía en el siguiente informe. Para muchos la recolección de la basura en la ciudad capital ya está en crisis. A este problema se suma la alerta sanitaria por la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue. Pero la situación es más compleja, porque los conductores de los camiones recolectores amenazan con declarar un paro si no se restituye a 30 compañeros que fueron despedidos de la autoridad de aseo. En el trabajo somos nosotros y nos están pagando con piedra. Es una injusticia en el mes de diciembre, un mes muy duro para nosotros no poner algo en la mesa. En medio del cierre de la calle en Juan Díaz, que duró una hora, los conductores también se quejaron porque la autoridad de aseo alquiló 35 camiones por 6 meses, por un monto de 14 millones, lo que consideran un gasto innecesario. Y se toma en cuenta que parte de la flota está fuera de circulación por daños menores que incluyen reparaciones de luces y cambio de llantas. Afuera de eso, la institución tiene carros de otras empresas trabajando aquí, carros alquilados, y habiendo choferes que pueden trabajar, no los quieren poner a trabajar. Ante este panorama, la autoridad de aseo informó que no se ha despedido a nadie y que solo 8 colaboradores están en investigación, supuestamente por robar combustible. Para justificar cualquier tipo de irregularidad que han cometido, van a poder invertir cualquier cosa. Reiteraron que para poder enfrentar el problema de la recolección de basura, en este mes que se triplica la cantidad de desechos, es necesario alquilar los camiones por este monto de 14 millones de dólares para poder cumplir con las necesidades del pueblo. Miria Domínguez, Telemetro.